Un ritmo especial de una bonita romantizanza que hemos seleccionado para que usted baile, goce y se divierta lo grande. Ya se acabó el buen corazón, ya se acabó ni más ni menos lo que es, si te pudiera mentir. Ahora, es un amor juventudero, un amor que nunca puede ser, un amor totalmente platónico. Sé que sueñas con mi amor, no lo puedes negar. Tus miradas me lo dicen, aunque quieras callar. Si sueñas con mi amor, no lo puedes negar. Quinta de mecánicos. Tus miradas me lo dicen, aunque quieras callar. Familia el taco. Siempre que hay gente presente, nos miramos de frente. Leti la reina de los pampasos. Queremos aparentar. Su sobrino Juan. Vos indiferentes. Llegó mi niña la ley. Sé que no puedes ser. Ariel de la perica. Tú lo sabes también, tú lo sabes también, tú lo sabes también, lo que sentimos los dos. Sopara. Es un amor, no como un gol. Es solo apasionar. Ahí se acompaña. Jessy. Tú lo sabes también, tú lo sabes también, tú lo sabes también, tú lo sabes también. Es un amor, no como un gol. Qué salsas. En mi mente estás presente, no dejo de pensar. Parqueva de la Mexi. Y aunque lucho con mi mente. A Toma Salsa. Sí. Siempre que hay gente presente. Yoratel. Cuarenta de Pene. Queremos aparentar. El Coquish, Leo Carlos. Sí. El Maque. Tolanda Garruja, 10 a abril. Tú lo sabes también. Sopara Rosita. Lo que sentimos todos. Ana. Muy de qué tracasas, caposalgo. No somos dos. Es solo apasionar. El Juve. No lo puede ser. Juventud de Barrio. Chiquedurcos y Zapaluca, kilómetro 28. Yobas Miranda Miranda. Dinasiol Cántarón. Señorita Fanny. Agrícola Oriental. La familia Suazo. Oscar Chocoteco. Ivansillo Chicos Locos y Tlahuaca. Radio Club Guarrabaca. Hay que ser indiferente. Échame la mano. Que no puede ser. Lupita y Bomba Labore. Tú lo sabes también. Tú lo sabes también. Irra. Sentimos los dos. Pintores 17. Sin amor. No todo el mundo. Sibofón y La China. Pura banda maldita de Coyote. Es solo apasion. Sé que no puede ser. Menas entre los dos. Sopa el terror de las cazuelas. Me deja pensar. Aldair, Carla, Julio. Ray Gavilán Berijas. Banda Sin Hígado. Puros Mala Fama. No dejo de pensar. El Diablo. Y aunque lucho. Raja Soy Piña. Bombero Aldo La Cotorra. Esme Yuli de la Argentina. Y cree que hay gente presente. Sopa Luisito. Venga Kids. Lalito 990. Somos indiferentes. El Furby Quinta de Arrelo. Sé que no puede ser. Yo me quiero escapar. Sosa la Chica Ubaló. A donde nos sienta más. El Padrino Juan. Este amor no tonto. Salpa el barrio. Calle Gris. Que se haga callar. Sé que no puede ser. Esto no puede ser DJ Morias también. Pero que siento por ti. Ahora es un saludo para El Mapa. Este amor. Viva León El Cariabas. El Mudo. El Monito. El Topi. Yernos y Gaitones. En la Calaca Juventudera. Te deseo me deseas. Pero eso no puede ser. Hay que aparentar que somos indiferentes. Romantizanza. Un sueño. Cuando no lo puedo negar. Siento por ti un amor platónico. Aunque trato de olvidar. Eres especial para los famosos Chevos. Debo de soñar. De parte de Benito Juárez de los Raconas. Cuando no lo puedo negar. Los duro se mataron. Siento por ti un amor. Echa la gana a Chevos. Y aunque. Isma Yessi Zapalapa, México. Yo no te puedo. Pepo El Chivo. Cori González. Benito Juárez Junior. Aris Oazo. Sosa Vipino El Fori. Bolita Cebedo. Paquito Cebedo. Barrio La Merced. No lo puedo negar. Sosa La Miguela. Mi niña La Miguela. Porque ella. Señorita Fanny con el agrícola y el tal. Por eso me quiero escapar. El Pelón. Lupita Vega Alba. Puedo regar. Los Pollos. Siento por ti un amor platónico. Te busco. Floriz Soler de Pensil. Pero mi amor no. Chipiturgo. Checo. Kika Campos. Carincita Ojeda. Que salsa. Sueño. Sueño. Mamón, no lo puedo. Sopa El Rorro. Siento por ti un amor. Los Callados Colón de Pensil. Aunque tú no te vas a dar. No te debo. Iván Heralo. Sueño. Chicos Locos Activos. PP6. La Huaca. El Oso del Segundo. Carincita 425. Y aunque lucho con mi mente. Yo no te puedo dar. Se va. Y en la presencia. Sonido. Ecos, falso, penea. Acábala. Y Rayón. Marchelo y Ana de la Meche. Cachete Ramos Villar. Y gran amigo Carritos. Sonido Identidad. Sueño. No lo puedo negar. Checo Corazón en Roto. Siga Campos. Burita. Que salga, miestro. Juventud Latina. Luisa. Y la de la presa. Mi gran amigo Sergio. Sergio García. Un saludo con cariño. Con afecto, respeto y su esposa. Sergio García. Sistema de Transporte Colectivo. Metro. Juventud Latina. Chaca y El Cabón. Recrucio, preventivo varonil. Norte. Mi gran amigo El Cabón. Adri. Recién casados. Mi niña, la macola. Eso es lo cordial, ¿eh?